Música ¿Creen que la gente no les va a gustar a mi? ¿Las de atrás casi? No, sí ¿Crees que si se te hagan los ojos así me van a gustar? ¿Crees? ¡Ay, sí! ¡Casi! ¡Ay, aquí están los limones! Sí, los que les decía hace rato Todas son limones Cool Right on the street, just pull them up It's a Marco It's trying to concentrate about them Oh Doing a good job or not? No Doing a good job? No sé ¿Estás seguro? Sí Ok Marco con su primer shot de mezcal ¿Estás listo? Que el que toque tienes que decir lo que yo dije Salud No, 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 si no Ok Espera Espera ¿Cuándo? Quedo permite una cosa eh ¿Qué señor? Órale ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Sí Claro que sí tío! ¡Salud! ¡Buena! ¡Toma, está listo! ¡Ponja! ¡Ahora! ¡Uuuuh! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Se saborea! ¡Se saborea! ¡Se saborea! ¡Se saborea! ¡Ya voy a entrar! ¡Ya voy a entrar! ¡Ya no hago bien! Dalu a toda la familia que está presente en frente de mí en esta reunión y que todos también se tomen un poquito de vasito como yo y que siempre estemos unidos como una buena familia y aportamos 10. A ver si lo ponemos un besito, un poquito ah, sabroso, saboreado. Ok, ahora que es buena, que es buena, que es buena, respirete, 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 respirete. No, es rico, es lindo. Se pegó un reparo y en el aire se detuvo. Hay hijos que tienen madre, pero este es mi madre. Marco también. No, 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 no. No, 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 no. Tiene huevo que ustedes tienen, tamaño. No, 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 no. La que, mamá Elena? ¿La que? La que dijo? aquí está el chaparrito, mire este es el chaparrito, este es Adrián, ni muy chaparrito, no este otro, este es otro, Adrián, ese está el chaparrito, ese está el chaparrito mire, dile a Adrián, abrázale, esta abuelita, es la mamá de mamá, la mamá de mamá Jovita, no hay 24, está adelante está ahora más a mi comida, pero me llamó el ángel que toma un pollo, ¡Gracias! ¡El Melo! ¡El Melo! ¡Y el Roller! ¿Y por qué no te quedas con Melo? ¡Salud! ¡Salud! ¡Los! 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 Vamos, vamos Papi, papi, papá, ya voy. Pues mira ella. No sé, no. Le voy a dedicar un poema, es decirte a Perla. Con respeto, primero, antes de que nada y con mucho cariño. Y porque a tus plantas ruedo, como un idiota rendido. Y una mirada te tiro, con temor, plástico, miedo. Y porque ante ti me quedo, estático, de emoción. ¿Piensas que mi corazón se va por eso? Te equivocas, fresco y fragante, capullo. Yo quebrantaré tu orgullo como el dinero en las rocas. Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres espuma, yo mar. Y en tus albores confías. Me haces reír, me haces llorar. Pero un día que Dios también te recibe. Y entonces, cuando rendida, ofrezcas toda tu vida pidiendo a mis pies perdón. Como mi cólera es infinita en sus excesos, ¿sabes tú lo que yo haría en estos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comer una vez. Y esto va con cariño para mi costa oaxaqueña y la costa de Gerteluz. Y esto va con cariño para mi costa oaxaqueña. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias.